Este 13 de mayo se cumple en 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. ¿Por qué se le apareció a estos niños? ¿Qué importancia tiene para la humanidad? De esto y más nos cuenta la hermana María Cruz. Hermana, ¿qué ocurre este fin de semana en Fátima? Pues Fátima va a recibir al Papa el 13 de mayo porque es el aniversario de las apariciones del ángel a los tres pastorcitos, a Francisco, Jacinta y Lucía que eran primos entre ellos. Hermana, ¿por qué a la Virgen se le apareció a estos tres niños allí en ese lugar? Bueno, ¿por qué se apareció? Es una pregunta que no se puede responder. O sea, Dios es libre, por eso nos hizo a nosotros también libres y Él determinó que ahí sucedieran las apariciones, tanto del ángel como de la Virgen. Así que no puedo decir por qué en ese sentido. Pero sí es verdad que entiendo que esa relación tan directa de Dios, de sus enviados, con personas humanas, es debido a que ahí hay una religiosidad muy profunda, hay una espiritualidad muy honda, tienen una relación preciosa con el mismo Señor y entonces encuentra Dios ahí el terreno abonado para enviar un mensaje. En ese caso es un mensaje para la humanidad, pero es una revelación que llamamos privada, que lo que pretende es transformar la forma de vivir de las personas y en concreto que aumente, lo que pretende es aumentar la fe, la esperanza y la caridad de los seres humanos y advertir. Se habla de que en las apariciones los videntes como que son profetas, pero no es que sean profetas propiamente ellos, sino que Dios se sirve de ellos para advertir a la humanidad en ocasiones de que no están siguiendo los caminos de Dios, los caminos que conducen a la felicidad. Hermana, ¿qué importancia tiene para la humanidad que ahora Jacinta y Francisco sean santos? Una importancia muy grande, como siempre que algún ser humano, hombre o mujer de cualquier estado es beatificado o canonizado. Ellos dos ya están beatificados porque se produjo un milagro importante y ahora estamos a la espera también de que se produzca un nuevo milagro para que el Papa pueda canonizarlos a los dos. Es muy importante contar con personas que sí han ido por esos caminos de felicidad que el Señor nos ha trazado. El tener dos santos más en la Iglesia Católica es una bendición para toda la Iglesia y para toda la humanidad. Ya son intercesores para nosotros en el cielo. Podemos encomendarnos a ellos ya desde que son beatificados, pero ya cuando se da el paso a la canonización, mucho más importante y consideramos que están mucho más cerca de Dios y que el Señor les concede más poder de intercesión, porque los milagros los hace Dios siempre. Pero que puede el Señor concedernos mayor gracia para que nuestra fe aumente y nuestra esperanza y confianza en Él y nuestra caridad, amor para Él y para los hermanos también vaya en aumento. Que este momento sea para tener más devoción en la Virgen y dar gracias a Dios.